¡Hola a todos! Soy Demasis, Basqueria, ¿cómo estáis? Espero que realmente... Bien amigos, hoy ha llegado ese gran día, un día muy especial, porque tenemos un vídeo importante. Hoy os voy a presentar los que creo que van a ser los quintetos titulares de los equipos del Salvaje Oeste, del Wild Wild West. Ha habido grandes movimientos, grandes refuerzos, han llegado nuevas caras, nuevas incorporaciones, y la verdad es que tenemos quintetos completamente espectaculares. Para cosas espectaculares, en el vídeo que hice de la conferencia este, pedí 10.000 likes y creo que hemos llegado, estamos a muy cerca, pero creo que sí que hemos alcanzado esa magnífica cifra, por lo que si en este vídeo también me puedes dar un buen like, sinceramente te lo agradeceré muchísimo. Dicho todo esto, arrancamos, que hoy tenemos muchos temas, tenemos mucha chicha importante, y empezaremos con los Utah Jazz del quinteto, pues yo creo que va a ser el siguiente. Mike Conley, Drován Mitchell, Bogdanovic, Royce O'Neal y Rudy Gobert, un quinteto equilibrado. Tenemos ataque, tenemos defensa, pero la gran pregunta es la siguiente, ¿será ya este su año? Será el año definitivo. Últimamente, en las últimas campañas, están jugando bien, van llegando lejos, pero bueno, luego ya viene algún problema de lesiones, algún problema de lo que sea, algún despiste, sufren alguna remontada y al final ese gran sueño de los fans de poder conseguir el anillo se acaba desvaneciendo. Bastante gente ha estado leyendo opiniones, predicciones de expertos, de no expertos, de seguidores normales, de seguidores con más conocimientos, y bastante gente los pone en la final de la conferencia. Este, como mínimo, también tengo ganas de ver esa segunda unidad, con nuevas incorporaciones, nuevas caras, como la de Rudy Gay, Hassan Whiteside, y luego ya las caras conocidas, Joe Ingles o Jordan Clarkson, dos hombres con muchas opciones de ser ganadores del premio de mejor sexto hombre de la NBA. El actual campeón es Jordan Clarkson. Minnesota Timberwolves, un equipo que nos sigue generando dudas, un equipo que tiene jóvenes talentos interesantes, pero será suficiente como para poder hacer contento a Carl Anthony Towns y disputar los play-offs. Aquí, permíteme que tenga bastantes dudas. Primer quintero posible, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Malik Beasley, McDaniels y Carl Anthony Towns. Oye, tal vez esto podría cambiar radicalmente con la posible incorporación de Ben Simmons. Tenemos que estar muy atentos a ver si llegará o no llegará. Lo que sabemos es que Minnesota es un equipo que desea con todo su corazón a una de las estrellas de Philadelphia. Y luego, pues, también muy pendiente es el futuro de Carl Anthony Towns. Sí, este año va a jugar con la camiseta de Minnesota, pero insisto, como no lleguen buenos resultados, la cosa se podría empezar a complicar bastante. Segunda alternativa, tal vez lo que deseas es más defensa. Yo creo que sí que lo deseas, teniendo en cuenta que en esta última temporada regular, Minnesota Timberwolves ha sido el segundo equipo que ha permitido más puntos por partido, con más de 117, una cifra muy dolorosa. Así no vas a poder conseguir grandes cosas con esta defensa. No vas a poder entrar en los play-offs, por lo que mira, te presento otra alternativa. Patrick Beverley, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, McDaniels y Carl Anthony Towns. Si no te termina de convencer, pues tengo un tercer posible quinteto con D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Taurian Prince, McDaniels y Carl Anthony Towns. Amigos, pregunta rápida. ¿Minnesota este año play-off sí o no? No te digo, directamente te digo tal vez a través del play-in, que sería la opción más realista. ¿Sí o no? No, por favor, va, un comentario. Memphis, Grizzlies, un equipo que sí que viene de jugar los play-offs, dando bastante guerra a los Utah Shots, pero bueno, al final cayeron eliminados en esa primera ronda. Memphis, un equipo jovencito, un equipo liderado por esa joven promesa que nos ilusiona a todos. Jamoran. Jamoran, ¿cómo va a ser titular? Acompañado de Dylan Brooks, Kyle Anderson, Joran Jackson, importante que esté sano. Ya sabéis que últimamente ha estado lidiando con varias lesiones, es un hombre con mucho potencial. En el segundo año promedió 17 puntos y como 5, pues la nueva incorporación Steven Adams. Un Steven Adams que últimamente ha estado trabajando en los tiros desde la larga distancia, en los triples, para poder abrir el campo y ser un pivot bastante más útil y poder alargar al máximo su carrera. Y sobre Memphis, pues tenemos otro posible quinteto, sería el siguiente, Jamoran, Desmond Bain, Brooks, Joran Jackson y Steven Adams. Hay muchos fans de Memphis que echan de menos a Jonas Balanchunas, algunos no confían demasiado en Steven Adams, pero bueno, ¿otra vez entran a play-off? Bueno, play-in, ¿por qué no? No los podemos descartar después de lo que vimos en esa última campaña. Y la gran duda, la gran pregunta, ¿ya tendremos ese año el estar de Jamoran? Por una parte te diría que sí, porque tiene mucho talento, por otra parte te diría cuidado, porque hay muchísima competencia en esa posición. Phoenix Sands, los actuales campeones de la NBA, no, campeones de la NBA, no, perdón, campeones de la Conferencia Oeste, quería decir, perdón, el quinteto, pues seguramente el mismo, ¿no? Chris Paul, Booker, Bridges, J. Crowder y DeAndre Ayton. ¿No quieres a Crowder y quieres incorporar a Cam Johnson? Pues también te lo puedo comprar. Espero que Chris Paul no se termine arrepintiendo de haber firmado esa extensión de 4 temporadas por 120 millones. A nivel económico estará muy feliz, pero a nivel deportivo no sé yo si va a ser lo mejor posible. Tiene 36 años y ha dejado escapar otra oportunidad tal vez más interesante, más interesante de cara a sus opciones de conseguir ese primer anillo. También ya sabéis que eso no va para Los Ángeles Lakers. Tengo ganas de ver a Alfred Payton, a ver si hacen de Payton lo que han hecho con Cameron Payne, que lo han reconvertido en un jugador interesante. Tengo ganas de seguir viendo a Jovan McGee, que allá donde va triunfa. Ya sabéis que tiene 3 anillos de la NBA 2 con Warriors y 1 con Lakers. Y luego pues muy ilusionado, ¿no? Ilusionante el crecimiento de DeAndre Ayton. Este año ha dado un paso hacia adelante gracias especialmente a la incorporación de Chris Paul. Y esperemos que siga aumentando su nivel y esté algún año en esa conversación para ser All-Star Golden State Warriors. Warriors, mirad este quinteto, Stephen Curry, Klay Thompson, Wiggins, Draymond Green. Y como hombre titular, pues posiblemente meterán a Kevon Looney, pero tal vez tú estás deseando ver a la joven sensación James Wiseman. Pero claro, amigos, aquí estarás pensando en lo que estamos pensando todos ahora mismo. ¿Cómo metes a Klay Thompson si sigue recuperándose de esa dura lesión? Klay Thompson ya sabéis que en teoría volverá al partido en el partido de Navidad el 25 de Diciembre, por lo que se perderá 32 partidos de temporada regular, una cifra muy alta. Tenemos que hacer algo, tenemos que buscar otra alternativa. Pues, ¿qué te parece Stephen Curry y Jordan Poole? Que en esta última campaña, 12 puntos de media, anotando 97 triples con más de un 35% de acierto. Wiggins, Draymond Green y Kevon Looney. ¿Alguien meterá a Andrew Godala de titular? No lo sé. Pero yo lo que sí sé es que tengo muchas ganas de ver a Iguodala otra vez con la camiseta de Golden State. También tengo ganas de ver a los jóvenes jugadores, a Cominga y a Moses Moody. Y otra idea, por si quieres algo diferente. Pues, Stephen Curry, Andrew Wiggins, Otto Porter Jr., que a lo largo de su carrera tiene un magnífico 40% de acierto de triples. Draymond Green y Kevon Looney. Houston Rockets. Houston Rockets, un poco difícil, ¿no? Un equipo que también está en ese proceso de reconstrucción, pero una reconstrucción a niveles considerables. Tenemos a John Wall, Kevin Porter Jr., Jalen Green. Y podríamos meter por dentro Daniel Taze y Christian Goode. Si no quieres meter a Daniel Taze y lo quieres tener desde la segunda unidad, pues también me parece una buena idea. Por lo que podríamos incorporar a Jason Taze y tendríamos a John Wall, Kevin Porter Jr., Jalen Green, Jason Taze y Christian Goode. Hablando de banquillo, muchísimas ganas de ver a Ousmane Garova, que en Estados Unidos lo van comparando con Draymond Green. Y también muchas ganas de ver al MVP de la Liga Turca, Alperen Schengen. Bueno, turno de los Dallas Mavericks. Ay, Dallas Mavericks, ¿eh? Yo tenía hype, esperaba un mercado más potente. Sí, han renovado Luka Doncic, al final eso era el gran tema, la gran preocupación. Pero esperaba más cosas, ¿eh? Esperaba algún movimiento de esos de impacto que transmitiera grandes sensaciones e ilusiones a los fans del equipo de Texas. Luka Doncic, Hardaway, Dorian Finesmith y luego, pues, por dentro, Clever y Purzingis. ¿No te gusta? Pues, bueno, te voy a dar otra alternativa incorporando al nuevo 3&D que ha llegado en este mercado. Luka Doncic, Hardaway, Reggie, Balok y luego, pues, Porzingis y Clever. O, bueno, podríamos jugar también con la posible aparición de Dwight Powell. Alguien meterá a Boba Marjanovic, etcétera, etcétera. Dallas Mavericks, playoff, sí, van a tener sí. Llegarán a playoff, ¿no? Al final con Luka Doncic, con la magia de este hombre y el talento descomunal de este jovenzuelo que lidera las predicciones para ser el MVP, pues, todo es posible. Pero ya luego avanzar de rondas y rondas y llegar lejos en esa persecución para Danillo, pues, aquí también lo voy a poner en duda, ¿eh? Me falta algo más, me falta más chicha. Oye, que tal vez, Porzingis vuelve a un nivel espectacular y nos cierra la boca. Ojalá sea así. Yo confío en Porzingis. Debo ser de los pocos que sigue confiando en el gigante Letón, pero falta algo más, falta más dinamita teniendo en cuenta los salvajes que son otro equipo, especialmente Lakers o los Brooklyn Nets. Y ya no únicamente en el Taller One, tenemos a Phoenix Suns, tenemos a Milwaukee Bucks, tenemos a Miami Heat, hay grandes equipos, ¿eh? Con plantilla y con profundidad. New Orleans, Pelicans, Devonti, Braham, Nikhil, Alexander Walker, Brandon Ingram, Zion Williamson y Jonas Valanciunas. Atención con Jonas Valanciunas, me parece un mejor jugador que Steven Adams, por lo que aquí tienen un upgrade. Y, bueno, Pelicans se tienen que poner en serio. Se están jugando el futuro de Zion Williamson. Veremos si firmará o no esa extensión de contrato. Van pasando los días, los nervios van aumentando. Saben que ese escenario de perder a Zion Williamson es cada vez más real. Y luego también se están jugando el futuro de la franquicia. Últimamente se está doblando de esa expansión de la NBA, incluso de la recolocación de algún equipo. Es decir, te vas de tu actual ciudad para mudarte a otro sitio. ¿Y qué equipo, qué franquicia suena como la que tiene más papeletas? Pues New Orleans. Pelicans, importante que la segunda unidad dé un paso importante hacia adelante para ayudar a Pelicans lo máximo posible a tener aspiraciones, al menos para el torneo play-in. En el banquillo tenemos nombres interesantes como el de Thomas Satoransky, Kiran Lewis, Josh Carr, Billy Hernán Gómez, Jackson Hay o Garrett Temple. Los Ángeles Clippers. Tenemos cinco quintetos diferentes. El primero, pues, Reggie Jackson, Paul George, Batum, Marcus Morris. Y luego por dentro, pues, hay el debate. Hay gente que pone a Serge Ibaka que, bueno, se sigue recuperando de esa lesión en la espalda. Todavía no hay una fecha exacta de regreso. Y si no quieres a Ibaka, pues, metemos a la joven alternativa Ibika Zubak. Y me preguntarás, ¿no metes a Kawhi Leonard? Hombre, claro que me gustaría meterlo. Pero, amigos, Kawhi Leonard se sigue recuperando de esa lesión. Es el asgarro parcial en el ligamento de la rodilla. Por lo que no sabemos si va a jugar la temporada regular, si volverá en playoff, si volverá en la última semana de temporada regular. A día de hoy no hay fecha exacta. Eric Bledsoe como sexto hombre. Sí, podría ser sexto hombre. Como tal vez también podría ser hombre titular con esa alternativa que represento. Eric Bledsoe, Reggie Jackson, Paul George, Marcus Morris y Serge Ibaka. Y si quieres otra más, yo te la doy. Reggie Jackson, Terrence Mann, un hombre que en la última campaña nos ilusionó y nos sorprendió. A todos, Paul George, Morris y Serge Ibaka. Y cuando vuelva Kawhi Leonard, que esperemos que vuelva bien, pues tienen un quinteto bastante interesante. Ataque, defensa, experiencia. Me gusta, Reggie Jackson, Paul George, Kawhi, Marcus Morris y Serge Ibaka. Seguiremos con Oklahoma City Thunder. Difícil, ¿no? Hay bastantes... Bueno, tantas alternativas no, porque al final el quinteto que me ha salido es el mismo que aparecen en algunas webs. Y sería el siguiente, Shea Gilgus Alexander, Josh Giddy, Dort, Baisley y Derek Favors. Alguien tal vez meterá a Pokushevki, que en la última campaña no lo hizo mal. Nos sorprendió bastante con unos 8 o 9 puntos por partido. Pero, bueno, posiblemente el equipo que tendrá menos victorias o uno de los equipos que tendrá menos victorias en esta próxima temporada regular. Los Ángeles Lakers. Tengo 10 quintetos diferentes. ¡Ostras! 10 quintetos. Incluso podría tener más, ¿eh? Porque han hecho tantas incorporaciones y hay tan... Bueno, 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 bueno. Me va a petar la cabeza. Primer quinteto. Russell Westbrook, Wayne Ellington, LeBron James, Anthony Davis y Dwight Howard. Posiblemente podría ser este, ¿no? Oye, también he leído en varios medios que meten la opción de Marc Gasol. Porque te aporta unas cosas que ni Dwight Howard ni de Andre Jordan, que también incluso lo podremos meter en ese posible quinteto, pues no te dan. Marc Gasol no tendrá un físico tan potente. No lo tiene. Como el de Dwight Howard o de Andre Jordan, no es tan atlético, pero sí que te aporta esa inteligencia. Te abre el campo. Especialmente una cosa que los Lakers necesitan con urgencia. Te lo abren. Te puede anotar desde la larga distancia. Además tiene una buena capacidad pasadora, buena visión, buen básquetbol IQ. Pero la pregunta es, ¿va a durar Marc Gasol? Ahora con la incorporación de DeAndre Jordan, que repito, todavía no es oficial, pero en teoría sí que lo van a firmar. Cuando llegue DeAndre Jordan, Marc Gasol va a seguir. Lo van a cortar, lo van a traspasar. Aquí hay muchas dudas, por lo que yo no las tengo todas. Otra opción, Westbrook. Y como escolta, pues puedes meter a Malik Monk, puedes incorporar a Kendrick Nunn, a Talen Horton Tucker y el resto sería lo mismo. Como siguiente, Russell Westbrook, Malik Monk, LeBron James, Carmelo Anthony como la pivot titular y Anthony Davis como 5. ¿Vosotros meteríais a Carmelo como titular o lo dejaríais con ese rol que ya ha tenido en Portland Triblazers y que le ha ido bastante bien, ¿no? Siendo incluso un candidato a ganar el premio de mejor sexto hombre de la competición. Más, más, más. Russell Westbrook, Wayne Ellington, LeBron James, Ariza o Carmelo Anthony, también lo podríamos incluir. Y Anthony Davis, este quinteto te proporciona más tiro, te proporciona más espacios. Y finalmente, pues, Russell Westbrook, Wayne Ellington, Bazemore, LeBron James y Anthony Davis. Y paro ya porque, amigos, ya me está dando dolor de cabeza con tantos escenarios posibles que tenemos de Los Ángeles. Seguimos en California y ponemos rumbo a Sacramento. Sacramento Kings. ¿Llegará Ben Simmons? No llegará Ben Simmons. Claro, todo puede cambiar, ¿eh? Pero es un poco difícil porque los Sixers, si al final envían a Ben Simmons a Sacramento, quieren a cambio o a De'Aaron Fox o a Tyrese Halliburton. Y parece ser que Sacramento no estaría por la labor. Por lo que De'Aaron Fox, Halliburton, Buddy Hill, Marvin Bagley, que jugará, no jugará, lo traspasarán, se quedará, sigue lesionado. Bueno, no sé, siempre es un cacao. La situación de este joven jugador no ha empezado de la mejor manera posible. Su andadura en la NBA. Y ya sabéis que él no estaba contento en Sacramento. No estaba contento, daba likes a publicaciones que decían que quería marcharse de Sacramento. La cosa no pinta bien. Y por dentro sí que pinta bien Richon Holmes, que renovó en este último verano un interior que estuvo bastante cotizado. Más opciones, pues De'Aaron Fox, Halliburton, Buddy Hill, Barnes y Richon Holmes. Incluso también podremos mencionar la alternativa de De'Aaron Fox, Buddy Hill, Barnes, Bagley y Holmes. Y finalmente, De'Aaron Fox, Halliburton, Barnes, Bagley y Holmes. Podemos jugar bastante moviendo algún jugador en la posición de alero, incorporando esa pareja Fox y Halliburton. No creo yo que entre a playoff, por lo que ya serán 16 temporadas sin playoff. Una cifra que récord, ¿eh? Una cifra récord, una cifra dura. Pero si hay algún fan de Sacramento Kings por aquí, por favor, que me deje un comentario. Tengo ganas de leer las sensaciones. Si hay ilusión, no hay ilusión. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Cierta ilusión, al menos con esa pareja de jóvenes jugadores De'Aaron Fox y Tide y Scaliburton. Sí, sí que la tiene que haber. Portland Trailblazers también están pendientes de la posible incorporación de Ben Simmons. Atención, ¿eh? Damian Lillard dio like a un tuit que era un montaje en el que salía Ben Simmons con la camiseta de Portland. Un montaje ahí con Damian Lillard. Creo que también Damian Lillard ha empezado a seguir a Ben Simmons en Instagram. Por lo que, poco a poco, amigos, tal vez Portland se estaría acercando a ese gran movimiento. Pero todavía no. Y como todavía no lo está, pues el quinteto sería Damian Lillard, C.J. McCollum, Norman Powell, Robert Covington y Narkic. Pues bueno, ninguna sorpresa. Bueno, si quieres alguna sorpresa, podríamos meter a Larry Nance como a la pivot titular. Un jugador que a mí me gusta bastante. Y lo que no me termina de convencer es esa segunda unidad. ¿Será suficiente como para ayudarles a entrar en los playoff? Tengo dudas. Bastantes. San Antonio Spurs. Un equipo que también, ahora mismo, no te transmite mucha seguridad. Los playoff, pues lo siento, Greg Popovich. Van a estar bastante complicados. Dijon Temurray, Derrick White, Keldon Johnson, Doug McDermott. También podríamos meter a Tadeus Young. Y finalmente a Jacob Porrell. Y para terminar, Denver Nuggets. El equipo del actual MVP de la NBA. Jamal Murray, pues no lo voy a poner porque se sigue recuperándose de esa lesión en los ligamentos de la rodilla. No hay fecha exacta ni oficial para su regreso. Por lo que aquí tendríamos al gran crack, al guerrero argentino Facundo Campasso. Acompañado de Barton, que ya se siente bien. Ya sabéis que estuvo lesionado en la zona de los escritiviales. Dice que ya se siente bien. Ha hecho ejercicios físicos, de pesas, de musculatura. Bien, todo ok. Michael Porter Jr., Gordon y Nikola Jokic. Si no quieres a Facundo Campasso, pues la otra alternativa sería Monty Morris. Y cuando llegue ya Jamal Murray, el quinteto que van a tener. Da miedo, mucho miedo. Genera sudores fríos entre los rivales. Jamal Murray, Wilburton, Michael Porter Jr., Aaron Gordon y Nikola Jokic. Bien, eh. Bien, 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 bien. Y antes de cerrar, amigos, me gustaría que me comentaras por aquí abajo cuál ha sido el quinteto que más te ha gustado. El quinteto también que más ganas tienes de ver. Y finalmente, si te gustaría compartir algún loco quinteto que crees que funcionaría. Yo que sé, tal vez... Haces como Jared Allen, que mete a Taco Fall de base, a Lauri Markan en descolta, a Ivan Mubli de Alero, a la pívota Kevin Love y de 5 a Jared Allen. Jared Allen dijo que este quinteto era de 82 a 0. Tal vez tienes una idea ahí espectacular. También me la tendrás que dejar aquí abajo en los comentarios. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. De acuerdo al vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Antonio, Jarrar Santacreu, Suayi Romita, Bogdan Castel, Paul Álvarez, José Iñaki y también para Osvaldo Paredes. Un abrazo y nos vemos muy pronto.